...infaltable, no puede haber una Nochebuenas en el Champán del Brindis. Y otro cóctel que por ahí alguien se la puede preparar. Pero, ¿cuánto podría esto afectarnos en nuestro cuerpo? Toda esa bomba que nos pretendemos meter en una celebración de Nochebuena. Estamos para hablar, comunicamos con Carla Torres Fernández Cabero. Carla, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida exitosa. Buenas tardes, Pedro. Muchas gracias por la invitación. Feliz, ya estamos a vísperas de nuestra Nochebuena. Excelente, de verdad. Todos muy, muy atentos con los preparativos. Ya se huele por las calles que están por hornear los pavos, ¿no? Pero siempre hay que cuidar nuestra alimentación. Recordar que un estilo de vida saludable nos va a ayudar a prevenir muchas enfermedades. Al tener una cena navideña muy cargada, que lleve de repente mezclar todos los productos característicos de la Navidad, mezclar el panetón, mezclar el chocolate caliente y la cena propiamente dicha, que incluimos el pavo, distintas ensaladas, distintos purés, lleva un exceso muy grande que a las personas les causa una indigestión, no pasan bien la noche, algunos hasta terminan en emergencias, ¿no? Entonces es muy importante separarlos. Sí les recomiendo separarlos. Si tienen la cena, que la cena sea propiamente dicha del alimento, la cena central, ¿no? Llevemos al panetón, llevemos al chocolate caliente para nuestro desayuno, que esto se pueda separar. Sé que es una tradición, sé que es lo que de repente estamos acostumbrados, pero recordemos también que somos un país con alto índice de sobrepeso, obesidad, hígado graso en la población, colesterol alto, triglicéridos altos y ni qué decir de la diabetes. Entonces, no dejar de compartir una cena deliciosa en la que podemos incluir en distintas regiones, vamos a ver al pavo, vamos a ver al cuy, vamos a ver al pescado, lo vemos, lo vemos en distintas regiones, cada quien con la proteína que tiene en casa, con la que pueda compartir, al hornearlo es una preparación muy sana, muy digerible. Tratar de que esa cena no sea a las dos en punto. ¿Por qué? ¿Qué tal si la retrocedemos un poquito? Sí, máximo nueve ya. ¿Por qué? Porque cuando nosotros comemos y dormimos no hacemos una buena digestión. Nuestro organismo necesita al menos una ventana de dos a tres horas para poder hacer una buena digestión. Entonces, comer y ya pronto, luego seguido de alcohol y luego dormir, puede causarnos una inflamación a nivel del hígado, igual que estos niveles de colesterol, triglicéridos, glucosa, se eleven más rápido, porque nuestro cuerpo necesita una ventana, un espacio de tiempo para hacer una buena digestión, digerir esas proteínas, esas grasas, esos carbohidratos. Y de por sí, esta es una cena que la reservamos para el final del año prácticamente, y al ser un poquito más cargada, tratemos de que haya un pequeño espacio. Si vamos cenando a las nueve, a las diez, guardamos de repente el brindis ya para las doce, entonces hacemos esta nueva práctica, pero sí los invito a consumir más ensaladas frescas en estas preparaciones, porque las ensaladas frescas nos ayudan justamente a digerir mejor este tipo de cenas más cargadas. Pero Carla, en lo que nos estás mencionando, en el tema de las ensaladas, es bueno el consejo que das, particularmente en casa, por ejemplo, cuando cenamos, el panetón no lo vemos en ese instante, porque somos conscientes que nos vamos a empachar, y solamente nos enfocamos con la carne que hayamos preparado. Pero sí nos acostumbramos, por ejemplo, el arroz árabe, que es tradicional a las cenas navideñas, a eso lo suman las ensaladas, y no frescas, sino ensaladas preparadas, con frutas picadas, con alguna verdura, y con mayonesa la mezclas, a eso suma la presa, si el de cerdo, el de pollo, el de pavo, y además agrega la gaseosa. Es una cena navideña que normalmente se estila en muchas familias. ¿Eso por qué podría estar mal? Claro, compartir siempre nos va a llevar a comer juntos, entonces tenemos que aprender que, si bien es cierto, nuestros papás antes comían esa misma cena, y no veíamos tanto sobrepeso y obesidad, ¿verdad? Porque era esto, ellos caminaban muchísimo, no había que la moto, que la mototaxi, que el micro para todos lados, eran más activos. Hoy en día nosotros mentalmente somos muy activos, por nuestros trabajos, pero físicamente no. Entonces, excedernos en carbohidratos, en grasas, está haciendo que dañemos nuestra salud. Yo los invito, sí, hagan su ensalada característica, que lleva frutos secos, que son muy sanos, que por ahí lleva, pongámosle un poquito más de tomatito, un poquito más de ensalada fresca, mezclemos, hagamos nuevas mezclas, pero pongámosle una mayonesa casera a base de yogur natural, por ejemplo. Yogur natural, le ponemos un poquito de limón, sal, pimienta, si queremos, una pizquita de mostaza, y ya es una mayonesa con menos grasa, es una mayonesa natural, que nosotros estamos preparando. O por A o B, disminuyo, disminuyo mi porción de mayonesa, trato de que sea una light, de repente que tiene menos grasa, tratemos de que esta cena no nos lleve, claro, a un exceso. Y, ok, haré mi plato con mi buena proteína, que vendría a ser el pavo, el cuy, la proteína que yo elija, le vamos a sumar la ensalada, elijamos una ensalada. Les recomiendo una fresca y, de repente, una tradicional. Entonces, ya esa ensalada fresca nos ayuda a digerir mejor esta cena, que es un poquito más abundante. Si yo consumo mi arroz árabe, ok, lo puedo hacer, pero una menor porción, ya no medio plato. Tratemos de que sea un poco menos, porque recordemos que los días posteriores son de recalentado. Así que también vamos a ver ese mismo arroz árabe, y no hay problema. Lo vemos el día siguiente, también en una porción menor, y este día de la cena tratemos de elegir igual, menor proporción de estos purés que van acompañados, ¿no? El puré de camote, el purécito de manzana, disminuyan su consumo de azúcar. El azúcar tiene un efecto tan inflamatorio dentro del organismo, que les digo, si traten de disminuir ese consumo lo más posible. Nosotros al día tenemos un requerimiento máximo de 5 a 10 gramos de azúcar, que son casi una cucharadita, cucharadita y media. Y muchas veces ponemos mucha más cantidad, ni qué decir de la gaseosa que has mencionado, ¿no? La gaseosa que acompaña un vaso tiene casi 10 cucharaditas de azúcar. Los invito a tomar nuestras bebidas tradicionales, como la chicha morada, un agua de carambola, ¿no? Tratemos de que nuestra alimentación sea igual rica, pero saludable. Saludable, es que es la intención. A las generaciones futuras a aprender esta alimentación más saludable, igual compartiendo. Perfecto, Carla Torres. Muchas gracias por la comunicación alcanzada para exitos y esos consejos que nos alcanzas, para que de esta forma tengamos una buena noche buena y no una noche de indigestión por los excesos que podríamos cometer alrededor de la mesa. Muchas gracias. Feliz Navidad, Carla. Feliz Navidad para ustedes. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos inmediatamente a la información en vivo, porque estamos en esos instantes conectados con nuestra compañera Jacqueline Mesa, que se encuentra en el terminal de Hierbateros.